Hola gente como están les saluda su amigo Giganotosaurus y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre algunas teorías de lo que pudo haber pasado con Isla Sorna cuando sacaron todos los dinosaurios de aquí. Y bueno gente comencemos. Bueno en este vídeo comenzaremos con mis teorías de lo que pudo haber pasado con Isla Sorna después de Jurassic Park 3. Bueno como primera teoría tenemos que la isla después de haber sido abandonada puedo haber estado sin población o también se pudieron haber quedado con algunos dinosaurios chiquitos como Consognatus, Velociraptor y Diloposaurus y estos no tendrían comida que comer y se morirían sobreviviendo sólo el Consognatus comiendo insectos y se preguntara cómo estos dinosaurios se pudieron haber quedado y mi respuesta es que a las personas que fueron a rescatar a los dinosaurios restantes de Isla Sorna para llevarlos a Isla Nublar a las personas se les pudo haber pasado esos dinosaurios y no se dieron. Cuenta que dejaron dinosaurios bueno y hablando del Velociraptor se acuerdan de Dinotracker, ahí en un vídeo estaban los Velociraptores de Jurassic Park 3 persiguiendo a una persona. Ahora como segunda teoría es que se acuerdan que MantaCorp robo dinosaurios como Comelona. Grande y chica, los Velociraptores y el Spinosaurus y estos pudieron ser algunos dinosaurios vivos que quedaron de la Isla Sorna y bueno gente espero les haya gustado mis teorías no se olviden dejar sus teorías en los comentarios y bueno, me despido chao, cuídense.